A mí me dicen pirulí Cuando yo paso por aquí El barrio entero sale a ver Como pregono sin querer Y la negrita del solar Y las blanquitas del pilar Se vuelven locas cuando yo Pregono así como no hay dos Pirulí, pirulí, pirulí Porque azuquita tengo yo Y canelita Dios me dio Y si tú lo quieres saber Y pirulí debes comer Lo mismo cuando son las dos Que cuando son la madrugá La gente quiere saborear El pirulí que vendo yo Pirulí, pirulí, pirulí Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira cómo traigo el pirulí Oye, oye, camela Y la negrita del solar Y las blanquitas del pilar Se vuelven locas cuando yo Pregono así como no hay dos Pirulí, pirulí, pirulí Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Ay, casera Ay, casera Coge un niño Te embarra la nariz Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Eh, pa' los niños y pa' los viejos Yo traigo un pirulí añejo Vaya A la carga Yeah, 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 yeah Que yo lo traigo, lo es frase Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Oye, que si te come uno Te come dos Yo soy el pirulero Yo soy el mejor ¡Vaya, pirulí, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Eh, mira cómo traigo Mira cómo traigo Cómo lo traigo yo ¡Campela! ¡A la corca! ¡A la corca! Mira cómo traigo el pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira, pirulí, pirulí Mira cómo traigo el pirulí Pero huepe ¡Pero huepe!